Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, no debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Noche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti no sé qué puedo hacer Música ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti Pensando solo en ti Pensando solo en ti Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Si ahora yo no duermo es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo hoy sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se tambalea, tambalea, tambalea Es tu cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Pues engañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así No, no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que contongo de su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor vireto Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeños está más por a terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Pues engañémonos, hablemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Pues engañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así No, no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que contongo de su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor vireto Yo por mi parte te prometo cambiar tu opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeños está más por a terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Pues engañémonos, hablemos francamente Ese que ni tan loco Quisiera probar un besito de ti, mi linda chaparrita Pues si no me lo das, yo te voy a robar Todos esos que yo quiera de tu linda botita Anda, dime que sí, no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Yo quisiera probar un besito de ti, mi linda chaparrita Y si no me lo das, yo te voy a robar Los besos que yo quiera de tu linda boquita Anda, dime que sí, no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Así que... ¡Guerro! cortito Yo quisiera probar un besito de ti y la chaparría Y si no me lo das yo te voy a robar Los besos que yo quiera de tu linda boquilla Anda dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquilla Para no querer robar los besos que hacen llorar Como los da tu boquilla Mira que aún yo me acuerdo aquella mañana en que te conocí Fue una impresión tan bonita mirarte a los ojos tu voz a escuchar Era tu aroma un olor de violetas que hicieron mi mente soñar Quise rozar esa piel que mis manos inquietas quisieron tocar El juego del amor nos comenzó a llegar Cupido varias flechas nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y fue primera vez a que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llegar Cupido varias flechas nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y fue primera vez a que el amor llegó Mira que aún yo me acuerdo aquella mañana que te conocí Fue una impresión tan bonita mirarte a los ojos tu voz a escuchar Era tu aroma un olor de violetas que hicieron mi mente soñar Quise rozar esa piel que mis manos inquietas quisieron tocar El juego del amor nos comenzó a llegar Cupido varias flechas nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y fue primera vez a que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llegar Cupido varias flechas nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y fue primera vez a que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llegar Cupido varias flechas nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y fue primera vez a que el amor llegó Y fue primera vez a que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llegar Cupido varias flechas nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y fue primera vez a que el amor llegó Fue en verano, fue en verano cuando yo te conocí Fue en verano, fue en verano cuando yo te conocí Tú tenías 15 años cuando yo te conocí Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mi saber De saberlo no me enojo Hay sentimiento en mi corazón Sabiendo que te alejaste Y me dejaste con la ilusión Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mi saber Oiga señor Es un fotógrafo por favor Para esto Yo me despido con un huevo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo aquí en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo aquí en mi tumba Carmencita yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se de cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiere que me mate este tormento No se de cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiere que me mate este tormento Carmencita yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero Carmencita yo te quiero Si me niegas tus caricias yo me muero No se de cuenta que estoy sufriendo por ella No se de cuenta que estoy sufriendo por ella No se de cuenta que estoy sufrimiento No se de cuenta que estoy sufrimiento Que te quiero Si me niegas tú me muero Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy, quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa, cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar, mi amor, cada vez que te beso te quiero más, mucho más La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la La, 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 la Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Como quisiera que ese linda lucero A cada día, cada día alumbrara más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad ¿Cómo se ve desde la tierra una estrella? Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero eres la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Y hoy que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se va a enterar Que gano con decir Una mujer cambió mi suerte Si se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se va a enterar Que gano con decir Una mujer cambió mi suerte Si se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir El cielo se ha puesto gris Y el viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea Te olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea ¡Hasta la vida ya no es tan fea! ¡ Chapotea, chapotea Agua clara, lo siento sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Agua clara, lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua clara, lo siento sobre mis pies Agua clara, como perfume francés Agua clara, lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras aparecieron después Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea Todo, todo lo perdí Todo por culpa de ti Por creer en tus palabras sin saber que me engañabas Mentirosa, vanidosa, mujer falsa Ojalá que te pase igual que a mí Que te pase igual que a mí Cuando te enamores Y que sufras y que sientas en tu corazón Lo que yo sentí Será tu lección Y que nunca se te ocurra volver a engañar Porque puede ser tu triste final Saludos para Javier Hasta la empacadora Todo, todo lo perdí Todo por culpa de ti Por creer en tus palabras sin saber que me engañabas Mentirosa, vanidosa, mujer falsa Ojalá Ojalá que te pase igual que a mí Que te pase igual que a mí Cuando te enamores Y que sufras y que sientas en tu corazón Lo que yo sentí Será tu lección Y que nunca se te ocurra volver a engañar Porque puede ser tu triste final Porque puede ser tu triste final ¿Sabes hacer hablar a un pan? No, muy fácil Lo mojas y al rato está hablando Te conocí Aquel día de verano Hoy no pensé Que fuera enamorarme de tu sonrisa Y tu carita bella Yo solo sé Que estoy enamorado Tú me has dado El amor que no he encontrado Bonita imagen La llevo en mi memoria Si tú te vas No quiero que me dejes abandonado Sin ti me siento solo Mi corazón Con tu alma se ha quedado Yo sé Que para ti Será muy fácil Separarte de mí En un momento Solo sé Que no podrás borrar De tu memoria El amor Que has entregado Me conocí Aquel día de verano Hoy no pensé Que fuera enamorarme De tu sonrisa Y tu carita bella Yo solo sé Que estoy enamorado Tú me has dado Tú me has dado El amor que no he encontrado Tu linda imagen La llevo en mi memoria Si tú te vas No quiero que me dejes abandonado Sin ti me siento Sin ti me siento solo Mi corazón Con tu alma Se ha quedado Yo sé Que para ti Será muy fácil Separarte de mí En un momento Solo sé Que no podrás borrar De tu memoria El amor Que has entregado El amor Saludos a todas Las chicas Y guapa El tiempo Me enseñó Que el rojo Es pasión Es fuego ardiente De felicidad Con rosas rojas Yo Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mí nació Cuando te vi A diario A diario Te enviaré Mil rosas De color Tu casa Cubriré Me aceptarás Con rosas Con rosas rojas Yo Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mí nació Cuando te vi Con cariño Con cariño Para todas Las fans De Topaz Y nada más Son mis rosas Son mis rosas La pasión Que yo siento Por ti Con cariño Cada rosa Cada rosa Roja Es un símbolo De amor Con rosas Con rosas rojas Yo Te mostraré Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mí nació Cuando te vi El tiempo correrá Tal vez Mías serás Si 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 Yo Te conquisté Fue Nada más Con rosas Rojas Yo Te mostraré Mi amor El dulce amor Que en mí nació Cuando te vi Y Y hablando Le quitaron los bailes A la princesita No more dances Princeso Voy a aprovechar este paseo Para decirte en tu cara Que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto Te verás muy enojada Porque soy quien te desprecian Voy a aprovechar este paseo Para decirte en tu cara Que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto Te verás muy enojada A las honradas y a las que son muy coquetas Para que sepas que conozco a las mujeres A las honradas y a las que son muy coquetas Esto es Historia Musical, mi querido No Antes cuando no te conocía me pasaba preocupado Porque no te contentaba Ahora que ya sé que eres mala no me importa tu cariño Para mí no vales nada Antes cuando no te conocía me pasaba preocupado Porque no te contentaba Y ahora que ya sé que eres mala no me importa tu cariño Para mí no vales nada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Vamos a pasear al parque De donde te conocí para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipi chipi Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance De pronto te vi y te acompañé Nació nuestro amor Vamos a pasear al parque De donde te conocí para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipi chipi Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance De pronto te vi y te acompañé Nació nuestro amor Nacía un romance De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance Como el amanecer Como el amanecer Verte el rocío sobre los campos De esa misma manera Mujer de mis encantos Ha querido el destino Ha querido el destino Degar de amor nuestros corazones Y así mantener frescos días con días Nuestras pasiones Gocitas de agua que las hojas y flores se van formando Pero con su abundancia la humedad Vida les va dando Y nuestro amor Y nuestro amor es un montón De pequeños detalles La voluntad lo alimentó Para que nunca falle El rocío de amor Se vierte en tu corazón El rocío de amor Se vierte en mi corazón Cuando ese gran amor Llega a sentirse amenazado Por terceras personas O de haber disgustado Con paciencia y ternura Tu corazón y el mío se unen Y con coraje forman barreras Que hacen este amor inmune El amor cuando empieza Es como un niño recién nacido Que sobrevivirá Si se le tiene bien protegido La decisión La decisión La comprensión Y el mutuo entendimiento Van a cuidar Y alimentar Tan dobles sentimientos Mario y Sergio El rocío de amor Se vierte en tu corazón El rocío de amor Se vierte en mi corazón El rocío de amor Se vierte en tu corazón El rocío de amor Se vierte en mi corazón Sergio Asquez Con ustedes Una vez más Amigos del grupo Topá 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 Yo que por amor Y hoy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo De ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar Mi amor Pregunto a Dios Me niegan el derecho A ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón En donde quiera que yo me encuentre Y la he de llevar Y la he de llevar Un gran amor Yo te profeso Niña dorada Un gran amor Que nunca nunca Se ha de acabar Lo que te encargo Lo que te encargo Y la he de que no No tengo que hacer Y la he de llevar Música Linda María Y tu imagen bella A mi me persigue En donde quiera que yo me encuentre la he de llevar Un gran amor yo te profeso niña adorada Un gran amor que nunca nunca se ha de acabar Lo que te encargo es que no me olvides en esta ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Agradeciendo a su público Pegaso ha elaborado este volumen de remembranzas Y una vez más Gracias Muchas gracias Y actualmente Con amor Kenny Javier Fredman Rambe Gerardo Y yo Agua Sediento Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mi Felicidad Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada después Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Hoy te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mi Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada después Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad 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 Por un camino lleno de espinas que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando y ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando y ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Vas vagando por un camino lleno de espinas que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando y ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando y ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando y ya casi ni permiso en ti Y yo y yo ando navegando y ya casi ni pienso en ti Y yo ando navegando y ya casi ni 일이